André, la saludamos. ¿Cuántos vehículos han infringido la norma al día de hoy? ¿Y cuál es la multa económica por no cumplir el decreto? ¿Cuáles se los dieron de valientes? Johanny, televidentes, muy buenas tardes. Así es, pues hay que decir que el balance que hasta el momento entrega la Policía de Tránsito y Bogotá es positivo. Hay que decir que los conductores en su mayoría han acatado esta norma, no han sacado ni su carro ni su moto, porque recordemos que esta sanción o infringir esta norma tiene una sanción económica de 522.900 pesos, además de la inmovilización del vehículo. Pero hay que decir que hay conductores desaplicados que hoy han sacado su carro y precisamente han sido acreedores de esta sanción económica y también de la inmovilización del vehículo. Más de 3.500 policías están garantizando la seguridad en las 20 localidades de Bogotá y esta norma recuerde que irá hasta las 9 de la noche. La sanción económica por infringir esta norma es de 522.900 pesos, además de la inmovilización del vehículo. Hay 18 excepciones al decreto 036 para circular en las calles de Bogotá durante esta jornada. 3.500 policías permanecen durante las horas de la restricción en las 20 localidades de Bogotá y 2.000 uniformados en las ciclorrutas garantizando la seguridad de todos los ciudadanos. Vamos a estar en 13 tramos que son los principales como la avenida calle 26, la avenida Suba, la avenida Boyacá, la carrera séptima y los diferentes que ya son conocidos por la ciudadanía donde la policía va a estar presta a llevar la seguridad al ciudadano en bicicleta. Además, tres drones estarán volando por la ciudad y verificando todas las vías y ciclorrutas de la capital. Tenemos dispuestos tres drones en unas localidades específicas. En el momento estamos aquí en Fontibón, pero vamos a estar haciendo un monitoreo de toda la ciudad. Hasta el momento se han puesto 173 comparendos por infringir esta norma y se han inmovilizado 63 vehículos, según afirma la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá. ¡Gracias!